Desde el Ministerio de Seguridad brindaron detalles sobre cómo fue el trabajo policial durante este fin de semana. La policía de Tucumán durante todo el fin de semana estuvo trabajando como lo hace habitualmente. A pesar de este inconveniente, de un grupo minúsculo, se dedicó un grupo especial para que trabajara. Como datos, hubo allanamientos que se realizaron sin contar los allanamientos que tuvieron que ver con esta causa. Se realizaron 55 allanamientos, de los cuales 31 dieron positivos. Luego hubo 264 detenidos, sin contar los detenidos en esta causa. La policía de Tucumán, siempre que puede, también una de sus prioridades es depurar al policía que no quiere o no merece vestir el uniforme de la policía. La causa tiene tres empleados policiales detenidos en calidad de pasivos. Hay un civil que se encuentra detenido y hay 23 personas que se encuentran investigadas y mencionadas y ya afectadas a la causa.